El registro civil del municipio de Atlixco permanecerá cerrado desde el 8 de octubre hasta el 15 del mismo mes debido a la entrega y recepción que se están realizando por el cambio de administración, informó Sanic de Santiago González, titular de la dependencia. Claro que sí, bueno, como nosotros somos un registro civil perteneciente al municipio, al ayuntamiento de Atlixco, sin embargo nosotros dependemos completamente de lo que es dirección general del registro civil perteneciente al gobierno del estado. Entonces, la dirección general nos da la indicación a nosotros como somos registros civiles municipales de que en este cambio que va a haber de administración se tienen que cerrar. Entonces, nosotros para acatar esta indicación obviamente dejamos de brindar servicio. A partir del día de hoy, registro civil como tal ya no puede emitir ningún trámite porque no suspenden tanto el servicio así como nos retiran lo que es el sello oficial. La funcionaria mencionó que las personas que quieran tramitar algún documento lo podrán hacer a través de las juntas auxiliares o al CIS. Sin embargo, las puertas de registro civiles están abiertas para poder brindar asesorías a las personas que tengan dudas referente a los trámites que tienen que realizar. Asimismo, las personas pueden realizar sus trámites, por ejemplo, de registro de nacimiento, matrimonio o de función en lo que son las juntas auxiliares, ya que nuestras juntas auxiliares cuentan con registro civil. En caso de que quieran hacer el trámite de los extractos de nacimiento, matrimonio o de función tienen que acudir al CIS que se encuentra en la Colonia León. Sí tengo que hacer mención de que el trámite de las actas va a depender de que las actas no tengan ningún error y de que ya se encuentren en sistema para que el CIS las pueda emitir. Cabe mencionar que la gente puede acudir al registro civil para pedir solamente alguna asesoría. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. Somos Columna Noticias, aquí estamos.